¿Por qué desde el punto de vista de la inversión es una familia 100% local? Pero además desde la identidad se le va a dar una connotación importante al desarrollo turístico de la ciudad. Queremos hacer un esfuerzo además desde la oficina de turismo en tener un stand con información turística para todos los turistas, para todos los veraneantes y para todas las personas que viven a este terminal. Así que estamos muy muy contentos porque en materia de progreso, en materia de seguridad y en materia de inversión este terminal de buses interprovincial es el más grande de Chile y qué mejor hacerlo en el mes aniversario con ocasión de los 129 años de nuestra ciudad y además creo que va con una familia de linares con todo lo que esto significa el adelanto no se agradece directo e indirecto desde lo privado. Esperamos que le sirva a la comunidad esta una inversión de carácter privado pero con un sentido social porque en el fondo además de darnos lugar de trabajo, emprendimiento abre a linares conexiones que antes no se podían realizar desde esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!